Mujer 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 Hombre 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 Una Mujer Un Hombre Una Una Mujer Un Un Hombre Una Una Mujer Mujer Un 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 Hombre Yo soy Una Mujer Yo soy Un Hombre Yo soy Yo soy Una Mujer La Mujer 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 El Hombre La El El Yo soy Yo soy Y Gramática El Artículo El La Un Una Bebé Niña Un Niño La Niña El Niño Un Bebé Una Bebé El El Bebé La Bebé El Bebé El Niño El Hombre La Bebé La Niña La Mujer Yo soy Un Niño Yo soy Una Niña Yo soy Una Mujer Yo soy Yo soy Yo soy Muy bien Hombre 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 Yo soy Mujer Una Mujer Mujer Yo soy Un Hombre Yo soy Un Hombre Yo soy una mujer, un niño, un niño, un bebé, un bebé. Yo soy una niña, yo soy una mujer, yo soy una mujer. Alto, bajo, alta, baja, yo soy bajo. Yo soy alto, yo soy baja, yo soy alta. Yo soy una mujer, tú eres un hombre. Ella es una mujer, él es un niño. Pronombres personales, yo, tú, él, ella. Verbo ser. Yo soy, tú eres, él es, ella es. Tú eres alto. Tú eres bajo. Ella es alta. Él es bajo. Yo soy una mujer, baja, bajo. Yo soy una mujer, baja, bajo, 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 Responde, ¿tú eres mujer o hombre? Yo soy... Yo soy... Viejo... Viejo... Yo soy un hombre viejo... Vieja... Vieja... Yo soy una mujer vieja... Joven... Joven... Yo soy un hombre joven... Joven... Yo soy una mujer joven... Mujer... Alta... Baja... Vieja... Joven... Mujer... 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 Tú eres, él es, él es, ella es, el hombre alto. El hombre alto, la mujer alta, el niño bajo, el niño bajo, la niña. La niña, joven, joven. Vieja. Vieja. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!